Amigos de Boxeo de Nocao de Informe, estamos con Osvaldo, Osvaldo y Rocky Hernández eliminando a Martin Maravilla Cabrera en el primer asalto. ¿Cómo viste el encuentro? La verdad muy sorprendente, muy fuerte Rocky y se consagra como, yo creo que el mejor prospecto actualmente en el boxeo mexicano. Demostrando que en realidad es el niño de los puños asesinos. Sí, yo creo que él ya deja de ser un prospecto y es una realidad. Por algo es el número 2 o 3 de las listas del CNB y está listo para cualquiera de los superhumanos. Oye, como lo dices, con esto demostró que está para grandes rivales como Perche, como posible Mickey Ruman. Hay varios, una gran tela donde cortar. ¿Qué viene para Rocky? Claro, nos gustaría una eliminatoria final contra el bandido Vargas, en lo que se disputa en el título Mickey Romani y Miguel Berche. Bueno, Rocky ha demostrado que ya está listo para ello. Lo vemos más maduro, boquísticamente, con mejores argumentos cada vez en sus peleas. Sí, la verdad que Marlin era un peleador difícil de noquear. Lo sabíamos que el currinizo no tiene no-caut en contra. Johnny González pega fuertísimo, no pudo noquearlo. Y bueno, Rocky muy confundente, logró la victoria en el primer rango. Un buen punto de referencia, ¿no? Porque la pelea de Marlin con Johnny se fueron a la decisión y aquí demostró que Rocky Hernández está para grandes cosas. Así es, Rocky está para grandes cosas. Oye, y la otra pelea con Estelar del Pájaro Dávila también fulminando, ¿no? Sí, la verdad que el Pájaro está muy fuerte, llenando con Nacho Bristán. Esperemos que siga mejorando su técnica, porque la pegada la tiene y bueno, es un gran ídolo aquí en la Arena Coliseo también. En la semana también se presentó la pelea de Mariana Lavarby Juárez y la de Iaquinaba para el 11 de agosto. Sí, de salir victoriosas se enfrentarían el 25 de octubre para celebrar el mes del cáncer de mama, para hacer una campaña fuerte a nivel nacional, para concientizar a todas las damas de esta enfermedad que tanto nos molesta como sociedad. Y bueno, Jackie y Mariana son las dos mejores boxeadoras que hay actualmente. Una gran cartelera que están trabajando, promociones Samper y promociones del pueblo por el bien del boxeo. Así es, por el bien del boxeo y por el boxeo femenil, que será un par de funciones muy buenas aquí en la ciudad de México. ¿A quién más veremos de promociones en esta función del 11 de agosto? Muy probablemente de ahí el regreso de Hugo Joaquito Ruiz, el escampón del mundo, y muy probablemente también Paquito Rojo, y bueno, algunos peleadores también de Samper, pero en la semana daremos a conocer más detalles de la cartellera. Osvaldo, ¿algo más que quieras apuntar? Nada, que nos sigan a través de estados de Vox por Televisa, grandes prospectos, grandes peleadores. Nos vemos la próxima semana con el sorprendente Marcos Villasana, un cubano invicto a que se lo pierda en la próxima semana. Una gran pelea de Villasana que ganó en Cancún a Josecito Félix, ¿no? Así es, Villasana es un gran peleador y tiene una dura prueba la próxima semana contra un cubano. Perfecto, pues muy amable y muchas gracias por tus palabras para Boxeo en la Cauda Informa.